Antes de todo, buen día Cristina, buen día Coco, buen día a los televidentes de Canal 6. Sí, estuve el día miércoles por la mañana en La Plata, estuve en Escribanía General de Gobierno, con el escribano general de gobierno, estamos tramitando varias escrituras que próximamente estarán en salto. Después estuvimos en un almuerzo de trabajo con el ministro de Infraestructura, el licenciado Gigante, con su secretario Luis Jiménez, con el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, y con personas de... con el subsecretario, un subsecretario de Educación. Bueno, hablaron, eran todos intendentes justicialistas, cada uno les puso lo que realmente acontecía en su pueblo, tomaron nota muy decididamente de las cosas que se podían hacer y de las cosas que no se podían hacer. Salto pidió cosas que realmente ya estaban en ejecución, o por lo menos están por ejecutarse, en el caso de la limpieza del río Salto, río Arrecife y Arroyo Pergamino, ya licitada. La empresa que ganó es OHVial o Covial, algo así, me dijeron ayer, me dijeron hidráulica, van a venir la semana que viene ya listos para poder empezar en 30 o 40 días, aparentemente, por lo que dicen, están próximos a empezar, están muy esperanzados que eso por lo menos mengue la cantidad de agua que está llegando a Salto. ¿Esto aliviaría un poco el río? Yo creo que sí, que lo va a mejorar, lo va a mejorar notablemente, por lo menos lo que nos dicen de hidráulica y lo que nos dicen de la provincia. No dormirnos con los puentes, que es lo que queremos modificar, y no dormirnos tampoco con las alcantarillas aliviadoras que se van a hacer a través de los puentes. Está haciendo un estudio de eso de hidráulica y lo vamos a pedir la semana que viene, vamos a estar de nuevo a La Plata, vamos a estar con el vicegobernador y vamos a tener alguna visita más. Vamos a acompañar gente de Salto que quiere hablar con él en una entrevista que nos consiguió muy solicitamente el amigo Martín de la Unión Cívica Radical. Y bueno, después de la tarde estuvimos participando, o por lo menos hicimos acto de presencia en esa marcha, en esa importantísima marcha que hubo en Plaza de Mayo, y por supuesto totalmente de acuerdo, repudiando la actitud que tuvo la Corte Suprema de Justicia en ese fallo dividido, que favoreció o que intentó favorecer a los genocidas que tendrán que estar por el resto de sus días dentro de las cárceles que están en este momento, y que provocó tanta... que nos unió a todos, gracias a Dios, nos unió a todos, pero no a los partidos políticos, nos unió a todo el pueblo pidiendo que siga la justicia, que se haga justicia. Y después participé de una reunión con... con Florencio Randazzo. Estaba Florencio Randazzo, estábamos intendentes de la quinta y la sexta sesión electoral, estaba su jefe de campaña, Alberto Fernández, estaba Julián Domínguez, y estaban, aparte de los intendentes de la quinta y la sexta, estaban, digamos, los fundadores del grupo Esmeralda, Vali Buca de Bolívar, el intendente de Bolívar, Gabriel Catopodes, intendente de San Martín, y Juanchi Zabaleta, intendente de Burlinguer. Fue una reunión muy amplia, Randazzo con mucho entusiasmo y con muchas ganas de participar. Y bueno, de ahí en adelante, yo creo que se vienen días definitorios y próximos a lanzarse a la arena política, y yo creo que esto va a ser a la brevedad posible. Como está trabajando él, nosotros también estamos trabajando en Salto para lanzarnos a la brevedad posible. Yo creo que... En una campaña que creo que tiene que ser muy austera, no más allá de los primeros días de junio, estaremos en la calle ya con los candidatos para concejales y consejeros escolares en la ciudad de Salto. ¿Ustedes a nivel local se están reuniendo? Bueno, estamos reuniendo, hicimos una cena el jueves pasado con casi un centenar de personas, de militantes, que están esperando con ansia alargar la campaña. Y bueno, la gente lo está esperando y vamos a estar, ya te digo, en la calle entre... La lista vence en el 24 de junio, para esa fecha tendremos todo confesionado. Y estaremos en la calle, ¿no?, para participar de la contienda electoral, que esperemos que sea, aquellos que participen de la contienda electoral, sea lo más civilizada posible y democrática posible. Cosa que tengo mis dudas, que a lo mejor sea así, pero de nuestra parte, lo único que vamos a hacer como corresponde, es propuesta para mejorar la calidad de vida del habitante de Salto, que mucho se lo merece en tiempos muy difíciles como se está viviendo. ¡Gracias! ¡Gracias!